Seifa Hogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección. Dejan a un lado y durante los próximos 10 minutos repasaremos casos prácticos que pueden haber ocurrido, que les pueden ocurrir o les han ocurrido y que a lo mejor no supieron racionar y si les van a ocurrir saben cómo hacer. Así que Jaime, vamos a ello, tenemos aquí más o menos lo que va a ser durante las próximas semanas, alrededor de esta hora todos los miércoles tendremos la sección y como ven ustedes cada día repasaremos uno de los casos que tenemos en la pizarra. Hoy nos vamos a englobar todos y luego iremos uno por uno semana a semana. Vamos a ello. Efectivamente Eduardo, si recordáis la gente que ha visto el programa, si no lo tiene en nuestra página web, safiabogados.com, la otra vez estuvimos viendo qué significa cada cosa, pero ahora vamos a hacerlo más práctico, es decir, vamos a ver casos prácticos. Una pregunta que nos hace muchísimo la gente es, ¿me quiero divorciar? ¿Me puedo ir de casa? ¿Me puedo divorciar aunque el otro no quiera? ¿Cómo puedo hacer para que el otro pague la telepoteca por ese y no sé dónde está? ¿Me puedo divorciar aunque el otro no sepa dónde está? Luego ahora que empieza el colegio, la gente se pregunta, oye Jaime, ¿los libros de texto lo tengo que pagar con la pensión de alimentos o hay que pagarlos al 50%? O la matrícula de la universidad, o el colegio mayor si estudia afuera de Valladolid, o las clases de inglés, de natación, de karate. Jaime, estos suelen ser los casos más comunes, ¿no? Ahora mismo todo el mundo pregunta si los libros de texto son ordinarios o extraordinarios, es decir, si se tiene que pagar con el dinero de la pensión de alimentos que me da mi ex todos los meses o los tenemos que pagar al 50%. Lo iremos hablando semana a semana, pero Jaime, me gustaría antes de continuar, hablar de los divorcios, de las separaciones, realmente estamos viviendo un momento, una etapa en la que más divorcios y separaciones hay, ¿no es así? Efectivamente, la verdad es que... A lo largo de los años cada vez va creciendo más. Dicen que el número de divorcios ha bajado, pero si miramos las estadísticas, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, es decir, que no mienten o del Consejo General del Poder Judicial, dicen que el año pasado, en Madrid, hubo 1.176 divorcios por dos personas, significa que 2.000 personas, 2.300 personas, rompieron sus relaciones de casados. Lo que no cuentan es toda esa gente que, por ejemplo, que vive con su novia o con su novio, que tienen un hijo y lo dejan. O sea, que es todavía más gente de la que parece. Ahora es un hecho, desgraciadamente, que como dices tú, esperemos que nadie nos necesite y que nadie se divorciase. Más nos gustaría a nosotros no tener que trabajar y no tener trabajo, pero nosotros lo que hacemos es... Trabajamos en otra cosa, a lo mejor. Efectivamente. Porque lo demandan en otros campos. Efectivamente, pero nosotros al final, si viene alguien con un deseo, lo que hacemos es ejecutar el deseo de esa persona, pero siempre pensando en los hijos y en lo que es mejor. Y haciéndonos solo de psicólogos, sino de abogados, porque muchas veces el abogado hace de psicólogo. ¿Te toca muchas veces ser psicólogo? Pues muchas gracias. Nosotros, por ejemplo, somos un despacho que estamos sin cita previa, es decir, por las mañanas que abrimos de 8 a 3, sin cita previa, la gente va sin cita previa, porque todos los despachos te dan cita para el día siguiente o más tarde. Pero la gente, por ejemplo, se levanta, tiene un problema y los lunes, por ejemplo, a las 8 de la mañana te encuentras gente en la puerta, que está esperando para hacerte la cursiva porque el fin de semana... Ha discutido el fin de semana, ha estado mal y a la primera hora de lo decidir. Efectivamente, pero nosotros también estamos 24 horas. ¿Dónde se encontráis? Que eso es bueno también para que yo... Nosotros estamos en el centro de la ciudad, justo a lo de los juzgados, que es en la calle San Quirce, que es la que va de Isabel la Católica a la plaza de Anpablo, cerca de la plaza del Viejo Coso, cerca del Lóteca de San Nicolás, al lado del antiguo hospital Río Ortega, y ahí estamos en un local, a pie de calle, digámoslo así, donde además, si la gente no lo sabe, nosotros estamos 24 horas también, Eduardo, es decir, la gente puede llamarnos un sábado un domingo a un móvil que hay, al 629-91-3049, y le atendemos también los sábados y los domingos si son cosas urgentes. O sea, que sois 24 horas. Pero porque los sábados... También en esto se necesitan ser 24 horas. Pero te lo voy a explicar por qué. Porque llega el viernes y tu ex no te entrega a los hijos. Y entonces, ¿qué haces? Necesitas llamar a tu abuel, el domingo te los entrega tarde, o te los entrega a sucio, o te los entrega sin la ropa que le has dado, o te los entrega, o no te los entrega. O discutís de mala manera en el momento de... O, por ejemplo, el otro día que salió un programa muy importante, de repente te enteras que tus hijos han salido a Alemania o a Paraguay sin tu permiso. Te toca llamar corriendo a la Interpol, al aeropuerto, para el leer, retienen el pasaporte, porque si se van fuera, para volver a recuperar después. Pues todo esto lo vamos a tratar con temas prácticos evidentemente. Porque ahora, por ejemplo, muchas veces decimos, por ejemplo, estoy en el paro y tengo que pagar una pensión. Pero bueno, vamos a este tema. Impago de la pensión. Mi ex no me paga la pensión. ¿Qué puedo hacer para obligarla a que me pague la pensión? Pues vamos a decirles qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Pero, por ejemplo, en el caso contrario, vamos a ver a aquellos que tienen que pagar una pensión de alimentos y no pueden pagarlo porque están en el paro. Yo cobraba 1.000 euros, pero ahora estoy en el paro y cobro 400. No puedo pagar lo que están haciendo. Pues vamos a decirles qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo. Para renegociar, ¿no? Para renegociar, pero que hay que hacerlo siempre vía judicial. Porque siempre, nunca puedes dejar de pagar la pensión de alimentos. Es lo último que hay que hacer. Y si la dejas de pagar, rápidamente hay que meter una cosa llamada modificación de medidas. Entonces vamos a verlo de una forma muy práctica. Luego vamos a ver sobre todo una cosa que pasa muy menudo. Lo dejo, me divorcio. ¿Y qué pasa? ¿Quién paga la hipoteca? Claro. Porque, claro, yo me voy de casa y digo, eh, la hipoteca que la pague mi ex, que se queda con la casa, ¿y yo por qué voy a tener que pagar la mitad de la hipoteca si encima me tengo que pagar una casa de alquiler? Sí. Bueno, pues vamos a ver que... A lo mejor no tienes ni dinero para pagar ambas cosas juntas. Efectivamente. Vamos a enseñar qué es lo que pasa realmente. En un caso como ese, en un caso práctico de esas características, uno se separa, bueno, está con los trámites, o no está ni casado. Está viviendo en una casa compartida, la han comprado juntos, están pagando la hipoteca y se tiene que ir de la casa y tiene que pagarse el alquiler. ¿Qué pasa en ese caso si no tiene ni 700 euros? Claro, pues lo que pasa normalmente es que esa gente deja de pagar la hipoteca. Sí. Es decir, el que se queda con la casa quiere que el otro pague la hipoteca, y no entiende por qué el otro no paga la hipoteca. Y no tiene para pagarla. Y no tiene para pagarla. ¿Qué pasa? Y en cambio el que se va no quiere pagarla porque dice, oye, no tengo dinero porque tengo que pagar 400 de alquiler y 400 de hipoteca, si gano 1000 euros tengo 800, más la pensión no tengo dinero. Sí. Entonces, el que se va deja de pagar la hipoteca y el que se queda quiere pagarla pero no puede. Resultado, ejecución hipotecaria. Es decir, el banco les va a echar, les va a renegociar la hipoteca pero no va a querer porque prefiere a dos avalistas en vez de a uno y les va a acabar echando, embargando la casa y subastándola. Pero pierden la casa. Pierden la casa. Y luego siguen teniendo la deuda con el banco. Y siguen teniendo la deuda. Salvo que haya una nación en pago. Entonces el problema es mucho más serio y esto está pasando habitualmente. Porque como el 80% de la gente compra... Entonces, Jaime, ¿cuál es la solución? Claro, la solución, el problema es que depende si estás en una situación o en otra. O sea, depende si tú te quedas con la casa o no te quedas con la casa. Si te quedas con la casa, tienes que pagar la hipoteca si puedes. Y luego intentar venderla y cuando la vendes recuperas parte de lo que has pagado tú demás. O sea, si yo pago 100.000 de la casa y tú has pagado 150.000, cuando vendamos la casa, lo tuyo será el 70% y lo mío será el 30%. Pero el problema es que muchas veces no puedo pagar eso. Entonces, como no puedo pagar, ¿cuál es la solución? Dejar de pagar la hipoteca. O re-reconciar con el banco y darse la lendación en pago. Entonces hay a veces que las soluciones no tiene. Por eso, antes de casarse, como digo yo, y es muy triste, el casarse es como montar una empresa. Si sale todo bien, todo es maravilloso. Pero el casarse es como un contrato y hay que pensar, si sale mal, que me perdonen la expresión, que te fastidia en el corazón, pero no la vida de por vida. ¿Por qué? Porque si pagas 400 de alquiler, 400 de la hipoteca o no pagas la hipoteca y estás embargado de por vida, por eso no pasa nada de vivir de alquiler. Me pones triste, cada vez que vienes, Jaime... No es ponerse triste eso. Nos pones aquí... No es ponerse triste. Vamos. Pero si vives de alquiler, en vez de comprarte una casa, no tienes este problema. Entonces a lo mejor es cambiar la mentalidad. Por ejemplo. Estoy convencido de que mucha gente que está ahora mismo escuchando, se lo está planteando y se está pensando en separarse o divorciarse y escuchándote, seguro que eso está pensando otra vez y está queriendo mucho a su pareja. Porque todos estos problemas... Ojalá fuese así. Pero como digo yo, nosotros al final lo que intentamos es muchas veces mediar por el bien de sus hijos o ver si realmente hay problemas de reconfilación. Pero hay veces que es que lo intentan una o dos veces... Y no hay manera. Y no puede. Pero nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y vamos por la quinta parte. Vamos a la sexta. Vamos con la sexta. Me he ido de casa y mi ex quiere ver a los hijos. Es decir, yo no te aguanto más, Eduardo. Me voy de casa y tú no me vuelves a ver en tres meses. Sí. Y de repente te llamo y te digo, oye, Eduardo, que quiero ver a mis hijos. Y tú dices, no te los dejo ver. ¿Qué puedo hacer yo para ver a mis hijos? Siguen siendo tus hijos y tú después tienes que verlos. Bueno, vamos a verlo. O tú, por ejemplo, no quieres que vean a tus hijos porque ya han pasado tres años o un año. Pues tus hijos ni se acuerdan de ti. Pues vamos a ver qué es lo que tienen que hacer y el procedimiento que tienen que seguir. ¿Vale? Luego hablamos del tema de la salida de los niños al extranjero, que es lo que hemos hablado. Y luego, lo que más demanda ahora mismo. En mayo del 2003 ha salido una sentencia sobre la guardia y custodia compartida. Es decir, una cosa puede ser que trimestralmente se cambien los hijos, estén un trimestre con el padre y un trimestre con la madre. O cada semana, o cada dos semanas. Pues esto es ahora lo que más interesa. ¿Por qué? Porque el tener la guardia y custodia compartida significa que no hay pensión de alimentos. Es decir, ni yo te tengo que pagar un dinero a ti por el mantenimiento de los hijos, ni tú a mí. Pero estamos con el mismo problema. ¿Y qué pasa con la casa familiar? ¿Son los hijos los que se quedan y yo me cambio? El judío de Valladolid dice que no. Que nasti de plasti. Que sean los padres los que, los niños los que se cambian de casa. Porque si no, esto obliga a tener tres casas. Es decir, la casa familiar, una casa que tiene él y una casa que tiene ella. ¿Y quién puede mantener tres casas? Nadie. Entonces vamos a ver cómo todo esto se llama casos prácticos. Y vamos a ver, señores y señoras, televidentes todos, cómo lo que el abogado hace es lo que dicen los juzgados. Y en este caso es la audiencia provincial de Valladolid. Entonces que nadie diga, oye, pregunta al amigo de Sevilla, porque en Sevilla es distinto en Valladolid, en Burgos es distinto en Valladolid, en Palencia es distinto en Valladolid. Esto es muy importante, dejadlo claro. Esto es muy importante. En cada ciudad es diferente. Efectivamente. Nosotros, por ejemplo, llevamos casos fuera de Valladolid. Porque formamos parte de la Asociación Nacional de Abogados y Familia, entonces nos movemos por todo Valladolid, por toda España. Entonces cuando necesitamos cosas fuera de España, pues nos adaptamos a lo que dicen esos juzgados, que muchas veces es distinto a Valladolid. Bueno. Eso es fundamental. Yo creo que a la gente le va a interesar, porque son casos prácticos. Y luego además, como subiremos el vídeo al Facebook y tal, pues que la gente no se lo pierda los miércoles sobre las 11, porque yo creo que la gente va a aprender sobre cosas que realmente pueden aplicarlas y que les va a servir de utilidad. Bueno, como siempre decimos en esta sección, esperemos que nunca les haga falta. Esperemos que vivan una vida en amor con su pareja fabulosa. Pero en caso de que lo necesiten, que estén bien informados. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. El miércoles que viene empezamos con el primero de los temas. Me quiero divorciar. Safe Ahogados. Tu abogado especialista en divorcios patrocina esta sección. Gracias,销缓ix. Y98 tizaharón que queda en la personalized. ¡Mas gracias! Y98 tiza malinajada. Y98 tiza malinajada, y98 tiza malinajada. Gracias por ver el video